Paz y bien para todos. La falta de perdón es como el veneno, destruye y mata. Cuando no perdonamos vivimos en resentimiento. ¿Con qué personas estás resentido? ¿A quiénes no puedes perdonar? Necesitamos tener salud. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. Por eso, perdonar simplemente significa dejar de lado los pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. Quiero que pienses en esto. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo, por todas las cosas que no fueron de la manera como pensabas o como deseabas. Si en verdad queremos amar, aprendamos a perdonar. Bendiciones para todos.